En la naturaleza se logra el sonido total en todas sus dimensiones, no hay duda, los sonidos existen en el espacio, así. La naturaleza se logra el sonido total en todas sus dimensiones. La naturaleza se logra el sonido total en todas sus dimensiones. La naturaleza se logra el sonido total en todas sus dimensiones. Silencio en mi cabeza, un giro intergaláctico. Sonido en el espacio, silencio en mi cabeza, un giro intergaláctico. Sonido en el espacio, silencio en mi cabeza, un giro intergaláctico. In la naturaleza se logra el sonido total en todas sus dimensiones. No hay duda, los sonidos existen así. Silencio en mi cabeza Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Oh, oh, oh 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 Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Silencio en mi cabeza film Sonido en mi cabeza Olo Sonido en mi cabeza Sigo sounds Estamos en la era de la naturaleza este otro ¡Gracias!